Si se fijan en la mayor concentración de la membrana, si se fijan en la mayor concentración de millones negativos, por eso es que tenemos menos 60, menos 90, ¿por qué? Entonces yo, al entrar, ¿cierto? Una carga negativa que va a ser que esto salga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despolarizar, o sea, va a bajar desde menos 60, menos 40, menos 30, menos 20, ya. Ahora, intentando despolarizar, o sea, después tiene que haber un periodo de despolarización donde sigue que volviendo, ¿verdad? Lo viole negativo hacia adentro, a nivel intercelular, ya, o intercelular, y vuelve a quedar activo, o, perdón, vuelve a quedar dispuesto a una nueva activación. Por eso, hablamos de la acomodación. En el laboratorio, es decir, que toda la tormenta se acomoda, algunas antes, otras después. Por ahí, los que se aplicaron la tormenta de la energía, nos dimos cuenta que al minuto, o al dos minutos, ya sentían que la tormenta bajaba. Bueno, ahí aprendimos y comprobamos que la tormenta no se baja, sigue siendo la misma intensidad, lo que pasa es que se acomoda. ¿Por qué? Porque se despolariza la membrana, ya después no hay posibilidad más de enviar una conducción nerviosa. Por eso es que disminuye esa sensación, ¿ya? Entonces, ahí aparecen los conceptos de despolarización de la membrana y después de una repolarización. Para despolarizarmos, la membrana, la cara iónica, ¿cierto?, disminuye, y antes de nuevo se tiene que repolarizar, o sea, tiene que volver a los menos 60, a los menos 90, para quedar dispuesto o en condiciones de ser sometida a una, o de recibir una nueva cara iónica y que pueda dar una respuesta. Insisto, motora, o sencillo. A través de cuál es el efecto que usted está buscando. Están los periodos refractarios relativos, que es cuando está en condiciones de ello. El periodo refractario absoluto es cuando no hay, por más que yo lo estimule, no voy a tener ninguna respuesta, o no voy a obtener ninguna respuesta. Por eso es que ahora aparecen los tiempos de reposo, entre pulsos, por eso es que es necesario los tiempos de reposo entre tres de impulsos. Por ejemplo, un tren de impulsos fue claramente en una corriente de éxito-motora, es cuando yo necesito que tenga una provocación. Lo vimos en el primer laboratorio, ¿cierto?, para los que va a llegar ahora, lo vamos a ver, le falta el día de hoy, el grupo de hoy, vamos a ver esas comparaciones que comentan los tiempos de éxito-motora. Tiene que haber un periodo de reposo, pero yo puedo tener los 15 minutos o 20 minutos que seleccioné como tiempo de trabajo. Es 15 minutos con la contación, con la realización, con la contación constante. Entonces, creo que si se hace, se toma una corriente de base, por ejemplo, anda rusa, por 2.500 Hz. Se toma una corriente de 2.500 Hz y se separa entre el tren de impulsos. Por ejemplo, el tren de impulsos puede ser de 3 segundos, en las cuales 3 segundos está estimulando, está enviando esa información, y después le voy a dar los segundos de descanso. Porque luego va a conseguir 3 segundos y le doy 6 segundos de descanso. Eso es para que le demos tiempo a este periodo electrostario relativo, porque en el asunto no va a ser el último respuesta, pueda temporalizarse y vuelva a generar un efecto en las mismas condiciones, o una respuesta en las mismas condiciones. Esto es, o uno de los principios básicos, un gráfico resumen, lo podemos decir, de las diferentes frecuencias y con longitudes de onda. En estos casos, se se fijan en 3 microsegundos y milisegundos, en la capacidad de respuesta que van a tener nuestros tejidos. Porque es fundamental entender este gráfico, el reconocer por el palacio de los diferentes niveles de estimulación, es porque cuando nosotros lo tenemos en el intranergencia, va a depender mucho el esto. Escuchad, disculpenos del martes, pero ahora lo vamos a ver, porque es el mejor que el onge, ya vimos en el laboratorio, lo vimos en práctica primero y no lo habíamos visto en peoría. Cuando aplicamos el intranergencia, cualquiera sea, obviamente uno de los efectos que yo busco es que sea un onigueo, uno profesional, no sea un onigueo, porque necesito estimular fibras gruesas, fibras A-B. Si yo coloco sustencias, que es una corriente analgésica, si yo coloco una corriente intersidencial, o cualquier tipo de corriente analgésica, una de las formas de generar esa analgésica es estimulando selectivamente fibras gruesas. Pero ¿qué pasaba? Si yo aumentaba, yo seguía aumentando la intensidad, porque nos aumentábamos, decíamos que muchas veces el paciente, usted mismo dice, ¿cómo sí puedo aguantar más o darle más intensidad? Y uno, si va aumentando la intensidad, ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a estimular otro tipo de fibras. Y uno puede pasar a fibra morbora, o directamente a fibra dolorosa. Entonces, si aumento la intensidad, independiente de que sea una corriente analgésica, si aumento mucho la intensidad, puede generar dolor, o sea, ese estímulo puede ser doloroso, o puedo generar algún tipo de contracción, algún tipo de estimulación sobre fibra morbora. Y en el laboratorio yo le decía, ¿por qué? Y en la láctea agriaria, le decía que eso está mal utilizado. Si yo estoy aplicando la correcta analgésica, donde veo que ahí hay una fasciculación, o hay algún tipo de contracción en fibra musculares, está mal, porque le quería estimular la fibra gruesa que yo quería, o que yo necesitaba, para estimular una analgésica. Si estoy observando fasciculación, o si derechamente quiero generar algún estímulo, o éxito motor, quiero activar el muro, quiero fortalecerlo, no adquiere una buena analgésica. Hoy, derechamente selecciono el puente éxito motor. Entonces, aquí es donde, después, también está producido un cuadrado, un resumen, el cambio no lo define bien, y por eso es que dice que, idealmente, hay que utilizarlo en los centros de respuesta, y los ciento de segundo segundos, o, qué sé yo, si quiero aplicar más un efecto de síntoma 2, que es menos de, no sé, también los ciento de segundo segundos, pero menos frecuencia, ¿ya? Entonces, ellos se resumen en los cuadros que muy bien explica acá. Una de las características es que la estimulación fisiológica es una sola dirección. Obviamente, tiene una construcción, cuando hablamos de referencias, o de referencias, cuando viene a la fuerza, ¿ya? Mientras que, un estímulo eléctrico, obviamente, yo estimulo acá, donde sabes a ambos lados, la construcción, ¿ya? Es una de las diferencias importantes que hay entre un estímulo fisiológico, ¿ya? un impulso eléctrico, una construcción nerviosa, perdón, fisiológica, a, cuando yo tenía un estímulo externo, en base de la correa, ¿ya? Y vamos a ustedes. La corriente analgésica, les decía yo que lo asociamos siempre, bueno, realmente se asocia más bien a equipos portátiles. Los mismos pacientes tienen la costura de agarrar los test, no saben de los test, pero agarran de los test cuando hablan de cualquier eléctrico estimulador portátil. Un vito, o yo le he dicho, no sé si usted ha conocido un tipo portátil, es que hay un montón de tipos de correa, no solamente anastasia, no solamente un tipo de test, porque si una correa interrúsa es un tipo portátil, ¿ya? Por lo tanto, lo primero, es que esto ya de aquí en adelante ya no puedo confundir o no puedo generar más allá que en el lenguaje ecologial quizás al paciente le aceptamos que habíamos de tener en general, pero nosotros ya somos tinesiólogos, ya de ahora en adelante tenemos que saber que el test es un tipo de correa, no son todas las propias, pero es un tipo de correa que como hay muchas, ¿ya? Bueno, recordando un poquito lo que vimos en la primera unidad, el doctor, cómo se genera, aquí, aquí la importancia, la teoría de la compuerta, cómo importancia, la teoría del dolor, ¿cierto? o el control, la modulación del dolor a través del sistema subramedular, ¿cierto? la dimensión de trofina, ¿por qué? porque con el tipo de corriente vamos a tratar de estimular selectivamente y generar esos efectos en base a esas teorías del dolor, ¿ya? entonces, vamos a abordar lo que les mencionaba, tenemos los nocicentores, estos son los receptores de dolor, dentro de los cuales las fibras adeltas, las fibras C son las que fibras C, o sea, fibras adeltas de conducción rápida, fibras C de conducción lenta, asociados a tipos de dolor bien característicos cada uno de ellos, y por otro lado la fibra adeltas que es la estimulación mecánica que nosotros la podemos generar con corriente, la podemos generar con giles, con manipulación, con extrematía, con lo que quieras, haciendo sonar y todo lo que hace, los que las retan más malos, estimulación de fina mecánica, cuando viene ese que se pegaba y se sobaba o agitaba cuando se pasa el dolor, lo que hace un deporte y después se guíe y se dice y la frase clásica y pisa fuerte, cuando seleccione, se guíe, se le puede ir pisa fuerte y ya se tiene bueno, eso es difícil, a ver, todo es un mecánico, es que sea un mágico que al golpear o pisa fuerte cuando lo está con un fútbol muy bien y hace de esto está en una definición mecánica, todo está, tiene evidencia, tiene explicación científica, ahora saben ya que cuando la, ya, no importa que lo digan colombialmente, pero ya sabemos ya que lo que está generando es la definición de fibras a beta, que va a ser más rápida que la adentra que va a ser teoría de la compuerta y diría y nos modula un poco ese dolor, ya, ¿por qué es importante esto? porque vamos a buscar esto con la estimulación de fibras a beta con la aplicación de corrente y la analgésica o los test. Por ahí existe es el test convencional, de hecho, porque se llama así, test convencional, test básico, ¿ya? Busca esto. Existe dentro de muchas variantes de los test, ¿ya? pero el segundo más utilizado es el test tipo Bursk. El test tipo Bursk tiene que ver con fotográficas con el NMD-Pursk. Y ese es el momento del tipo Bursk, o sea, test tipo Bursk, perdón, va a generar liberación de componentes endocrinicos, componentes antíticos. ¿ya? test significa esto, en inglés, estimulación nerviosa eléctrica transcutaria. Este es el test. Y la en inglés, estimulación nerviosa eléctrica transcutaria. Por lo tanto, bajo ese concepto, todas las corrientes son test. Porque todas las corrientes son estimulaciones en eléctrica nerviosa transcutaria, también. Quizás la excepción podríamos hacer la estimulación pasiva, la bruja, la electroproducción, porque penetramos eléctrico. Pero toda la una corriente puede ser presentada en eléctrico. De acuerdo a las siglas que significa. Pero bueno, ya sabemos ya que el test conceptualmente es un tipo de corriente de baja frecuencia. Que coincide en la creación de continuación sobre la ría para aliviar el dolor. Esa es la definición original les decía que lo asociamos siempre a un aparato o a un equipo portátil. Pero espero decir que ahora con toda la variante que se pueda generar claramente no es exclusivo de esta... o sea, con un efecto de riqueza. que tenemos acá en el laboratorio tienen o vienen establecidos concorrentes tipo test con efecto de exilomotor. Pero no nos vamos a confundir con eso que vemos con los test analgésicos. ¿Verdad? Lo que les había mencionado yo aquí ese cuadro más general incluso por acá aparecían estimulaciones de fibra motora, fibra motorosa, o sea, fibra tenervada. Aquí está resumido o está extraído solamente componente de efecto sobre neurnosis sector. Si se fijan aquí estamos hablando de duraciones de curso, duraciones de fase. Y es que cuando tienen un equipo se les había dicho que traten de fijarse en la unidad de energía más que lo que aparece como nombre. ¿Por qué? Porque depende del equipo del origen de la nacionalidad del equipo. Ni hablar que hoy en día existen equipos chinos menos. Pero por lo menos tienen traducidos ya sea de origen europeo de origen americano o los sectos chinero argentino alguno va a decir duración de fase otro duración de pulso otro tiempo de pulso entonces uno escucha ¿de qué está hablando? Si la unidad de medida es milisegundos o microsegundos obviamente está hablando de la duración del pulso. No hay cómo confundirse. Ahora si la unidad de medida son hertz realmente estamos hablando de todo eso. Es que esa unidad de medida no va a variar. por ahí puede puede bueno los milisegundos eso no va a variar. Independiente del idioma que sea. Salvo que sea un poco chino no me va a variar. Pero en el idioma que sea siempre la unidad de medida de los tiempos o la duración del pulso va a estar en mil o milisegundos. La frecuencia que es la cantidad de pulsos son los hertz y un hertz es un pulso por segundo. Entonces siempre va a estar la H y Z. Ahora los amigos hacen preguntas especiales y nos expresan que no abran no 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 expresan cómo se escucha sino que ellos lo dicen literal. Bueno, igual que los vecinos peruanos leen literal lo dicen estamos en español porque hablar en inglés o pronunciarlo en inglés. Bueno, entonces algunos C dicen PPS donde la frecuencia dicen la PPS pulso por segundo entonces no parece no dice comunidad de medida la H Z la habitual que tiene que ver con hertz sino que dice PPS entonces algunos dicen ¿no se dice la PPS? pulso por segundo pulso por segundo pulso por segundo pulso por segundo tipo electrónico entonces van a llegar ahí y si dicen PPS y le van a decir el supervisor no, el profe de fisioterapia no me lo enseñó no me enseñó eso ya la frase más común de una biografía vamos a lo enseñar ah creo que es ahí cuando la práctica obvió está porque hasta cuando dice no, el control motor vamos a llamar a llevar el tiro y va a ir pasando me ha pasado otra vez no, el neuro no, el culio pasado volvemos acá duraciones hasta de 200 microsegundos para estimular selectivamente fibra gruesa si me paso voy si me emociona que estimule fibra ADELTA o C va a generar dolor y más allá de que alguno de los problemas no es que genere un dolor no es que si está está doliendo pero vamos a aplicar fibra C pero no tiene sentido pero no tiene sentido porque no voy a estar generando analgésica después se trata de aplicar la corriente por aplicar si voy a aplicar normalmente un CELS es porque quiero generar analgésica sino para que vaya la primera de 20 minutos del tiempo de una sesión entonces si me voy a aplicar si me decido aplicar una corriente en este caso analgésica es obvio porque necesito ese efecto si no si es por rellenar si es por rellenar el tiempo mejor me dedico la cosa ¿alguno dos? quizás no por cuando existen sistemas de trabajo donde hay muchos que tienen muchos pacientes al mismo tiempo no puedo lanzar la primera de 20 minutos todo lo hacemos lo hemos hecho una vez 8 pacientes al mismo tiempo es contento y necesitan el contento tanto más no le hace y al otro le robó con un ferrojo y al otro le pongo con un press para eso se utiliza de mala manera los agentes físicos por eso es que está tan inmunidad o tan ya porque si no le ha que esté y no lo necesita pero lamentablemente en algunos casos el sistema lo existe bueno ahí está la llave de forma cierta el colectivo que está protocolizado que no debiésemos atender más de 3 pacientes digamos en las instituciones si finalmente si yo tengo mi consulta si quiero atender uno por hora debe de dar si quiero atender 10 por hora después viene la actividad no sé si yo pero por lo menos en las instituciones establecidas en los servicios públicos hay un rendimiento y el rendimiento te exige que tú debes atender por lo menos 3 pacientes por hora un colectivo para uno te exige un 4 entonces si no somos culnos nos pueden gustar un 4 aunque yo soy te la veo tan normal que a los 4 menos 4 menos una hora entonces ahí se utiliza de manera se aprovecha un poquito de la orientación de efectos físicos como para ahí tratar de distribuir los tiempos pero bueno si yo me voy a lo teórico a lo que corresponde yo quiero tener una analgesia porque considero que a mi paciente le duele mucho y necesito bajar un poquito los niveles de dolor para poder trabajar con quienes se terapia probablemente tal le digo un test estipulando fibras A-B y de acuerdo a este gráfico ya se está más o menos de los 200 microsegundos y se manejarían esos rangos de duración de pulso que es uno de los parámetros que tengo que seleccionar en el equipo y que seguramente va a tener la prueba en el práctico tres parámetros frecuencia duración de pulso intensidad ya entonces aquí les entiendo de de cuál es esa duración de pulso yo no puedo seleccionar cuál es el efecto que hubo entonces les mencionaba que otra forma de definirlo ancho de onda es el tiempo de la duración de otro impulso ya medido en microsegundos las intensidades medido en miliampere y la frecuencia medido en hertz número de pulso que pasan por un segundo ya y ahí hablamos de correctos de baja y alta frecuencia aquí está el rojo por un segundo la semana pasada cuando definimos la electroterapia y la bien de esta forma de clasificar una forma de clasificar no era por las frecuencias las frecuencias de baja frecuencia las de medial y las de alta frecuencia las de alta frecuencia decíamos que eran las ondas cortas que ni siquiera generaban efecto en efecto térmico cierto en efecto alta frecuencia por otro lado teníamos las de baja frecuencia donde dijimos que el problema es en los tens ¿por qué? porque son torrentes que están menos de mil hertz ¿ya? por el lado de los tens son torrentes de baja frecuencia y eso es por clasificación general los tens están dentro de las torrentes de baja frecuencia no nos confundamos ¿ok? es que existen tens de baja frecuencia y tens de alta frecuencia pero pero los tens de alta frecuencia siguen estando acá dentro de los mil hertz lo que pasa es que es para diferenciar tipos de tens es que algunos se describen como tens de baja y otros tens de alta pero los tens de alta frecuencia nunca van a ser más de mil siempre van a estar en este rango siempre van a estar dentro del rango de los tens que son normalmente de baja frecuencia ¿ok? vamos a cuidar los tens ojo los tens que dicen que son de alta frecuencia fíjense cuál es la alta frecuencia es de 100 por lo tanto sigue estando en el rango lo que pasa es que ¿por qué se llama entonces de alta frecuencia? comparativamente hablando con esto de baja frecuencia que hablamos de entre 1 y 4 que hace ahí viene la diferencia estos son los dos grandes tipos de tens la mayoría del equipo te permite seleccionar 4 tipos de tens 5 6 10 tipos de tens pero hasta el más básico te va a permitir hasta el equipo más básico te va a permitir por lo menos estos dos tipos de tens los tens de alta frecuencia de alta frecuencia que en el tens tens convencional todos los sinónimos que he visto ahí mismo que dicen un medio tens normal no recuerdo ahora el latrán un tens convencional un tens derecha gente de alta frecuencia ¿ya? que tiene que ver con lo que es fácil el primer tens que se vio que es el que trabaja con dicen no parece con el que conto este tens de alta frecuencia de tanto 80 y 70 trabaja con la estimulación de fibras mecánicas de fibras A o sea de evolución de estimulación mecánica fibras A beta los tens de alta frecuencia que generan analgesia a través de la teoría de algún cuerpo la duración de inicio rápido de la cuarta duración el efecto mucho dolor al primer tens convencional al chilo anivia me tiro digamos a los minutos porque ya me está picando está sintiendo el alivio de corta duración ¿por qué? porque yo retiro acaba el tiempo lo retiro lo más probable es que el dolor le aparezca ¿ya? eh limitación dolores agudos y superficiales me guíense de un día de dos días yo quiero generar algún tipo de arroquines quiero liberar quiero descomprimir quiero bajar la sinolitis quiero aplicar un masaje de denaje no voy a mejorar nada lo más probable que al rato le va a volver el dolor pero por lo menos me va a permitir trabajar en ese momento en la sesión y un tens de baja frecuencia es a través de la liberación de endorfinas aquí nos estimulamos fibra mecánica nos estimulamos fibra gaveta nos metemos ¿cuándo qué? ¿cuándo? ¿qué es lo que genera este tens de baja frecuencia? que aquí bueno aquí hay tens tipo apuntura tens tipo URSS tens tens en ráfaga ¿no? son los tens de baja frecuencia que les mencionaba yo que está estos sieges de base y los agrupo por trenes ¿ya? y esto genera una liberación de endorfinas en teoría eso no lo voy a explicar de lo que tiene pero estudios que tienen subversos de organizar comprobaron que generaban una liberación endorfínica y que obviamente es una narjeza ¿ya? ahora por lo mismo como el mecanismo analgésico es a través de la liberación de endorfinas es que el efecto es más lento a diferencia del convencional que enmediato siento la analgesia aquí se va a demorar un poco más en generarse ese efecto analgésico pero si dura un poco más dura un poco más no es que esa analgesia se dene no es que la violencia es tipo URSS y listo me libero el dolor que yo vivo nunca más me doyó va a volver el dolor seguramente depende mucho cuáles son las fuentes de dolor también el origen del dolor pero si tiene un efecto más duradero a que si yo ocupo un TELS convencional para dolor electrónico y profundo personalmente tengo que reconocer que casi casi nunca casi nunca hubo un TELS convencional primero pasé cuatro hubo un TELS a que está con mucho dolor y aquí hubo un TELS que va a poder hacer un TELS hubo un Mastrío o derechamente bueno me ha mencionado muchas veces con la ayuda de la área pasamos pero no sé con un poco velado que todavía está con los cochetes que todavía está con los puntos que todavía no pueden entrar al agua a veces es necesario porque es un TELS tipo curso un TELS de baja frecuencia bueno en realidad vamos a ver la continuación de la frecuencia interferencial si tenemos un TELS interferencial es un TELS pero dentro de los TELS esto es lo más general los dos tipos de TELS el convencional y el TELS de baja frecuencia o de ese tipo BOOS este es una está aquí especificado un TELS continuo que no es una corrente continua por ahora estamos hablando de 100 Kers estamos hablando de que hay una frecuencia no hay una corrente continua pero está ejemplificado que hay una corrente constante con interrupciones de BOOS y de más por aquí 100 Kers esto es lo que viene de ese TELS convencional o un TELS de alta frecuencia un TELS de baja frecuencia es esto en el TELS de baja frecuencia el TELS tipo BOOS en algunos casos tengo que seleccionar también la corrente de base la corrente de base es esta todo es un punto pero como yo quiero aplicar un TELS tipo BOOS o un TELS por tráfagas lo que el equipo hace a partir de esa corrente de base o esa frecuencia de base de 2 lo hago en 3 pausa otro 3 pausa otro 3 y ahí y así llegamos a que este es la baja frecuencia por lo tanto aquí podríamos decir que este test de baja frecuencia es de 3 Kers a partir de una frecuencia de base que era por ejemplo 100 y para los que les gusta la matemática si coloco esos 100 Kers de base lo hago en 3 pueden sacar la reducción de curso para los que les gusta la matemática se abre la cuenta está justo y va a sumar la frecuencia que corresponde ahora este ejemplo este esquema está para poder entender para poder entender como los porcentajes para poder entender que a partir de una frecuencia de base yo selecciono la corriente en base a 3 Kers de curso muy claro que si la corriente de base es 80 Kers obviamente estas dos secciones me van a cambiar porque se han tenido que devolver a los 80 Kers cuánto me va a dar ahora no se cumplir lo que les cuesta un poco a las matemáticas no es necesario sacar esas cuentas esto está en el equipo todo el equipo va a ser automático ¿qué tengo que saber yo? ¿qué es lo que sugiere? ¿qué es lo que sugiere? ¿qué es lo que sugiere? quizás el equipo si es un equipo de alta gama reconocido a nivel mundial donde te sugiere estos parámetros para ese equipo yo lo selecciono ahora si yo quiero hacer investigación y quiero poner un nuevo tipo un nuevo tipo de corriente ahí me pongo en ventana ahí cambiaré entonces test convencional y test tipo ráfagas 2 Kers y ahí hasta ahí hasta ahí me suman el minisegundo lo que va a estar en un segundo de acuerdo a esas ráfagas cambio que en realidad que me sirve a mí o que necesito que es lo que está preestablecido Kamele sugiere si se fijan no hay número fijo siempre siempre se habla de rangos bueno aquí no es culpa de Michel Kamele culpa de los traductores de la editorial que tradujo el Kers en PPS recursos por segundo para que van el solino se confunda porque hemos hablado todas las clases de Kers y el otro que van a ver la frecuencia va a decir PPS y van a colapsar no son 150 Kers el test convencional o test de alta frecuencia sugiere también nos dicen que la frecuencia debe estar entre los 100 y los 150 Kers una hora es el devulso entre 20 y 30 microsegundos la intensidad o amplitud nunca un número se lo he dicho muchas veces espero que en el práctico me digan lo mismo escriban lo mismo si me escriben un número está malo por mucho que le pongan miliampere 50 miliampere 83 miliampere está malo no pueden poner un número no sabemos cuánto va a ser la intensidad de qué depende la intensidad que yo voy a buscar y de repente hasta que incidencia derrope a una buque del efecto de una buque ¿cómo voy a saber eso? el del paciente un paciente puede que se está en un millio a los 5 miliampere puede que una persona se está en un millio a los 10 puede que uno a los 15 lo vimos en el laboratorio por eso sí hicimos esa prueba de que los 4 trabajando en el mismo tiempo fui preguntado ¿cuánto hay allá? ¿cuánto pesa? a los 15 ¿cuánto pesa? a los 20 que a los 3 le estaba sentiendo por lo tanto la intensidad o la amplitud si yo estoy aplicando un test convencional tiene que ser hasta que siente ese costilleo o el milleo ¿de acuerdo? como me define el paciente bueno la modulación sí que está disponible hay allá desde el equipo que permite que se module la frecuencia que se module la ya es un equipo más más sofisticado ahora todas estas modulaciones ¿para qué? para evitar la acomodación o para provocar pero en realidad a fin de cuentas todo se acomoda al igual más que yo esté modulando hay una modulación automática no sé yo puedo dejarlo en 100 Hz por ejemplo quiero dejar el sistema convencional que lo ve de 100 Hz y el equipo me permite modular frecuencia entonces yo la modulación de frecuencia lo ve con 20 Hz que quiere decir que el equipo va a estar en 100 Hz y se va a ir modificando entre 100 y 120 100 y 120 100 y 120 y así va a estar todo el rango cambiándose pero continuó tanto dentro del rango de los 150 ya continuó aplicando la presencia pero de qué me sirve que esté modulándose la frecuencia se supone que es para evitar o prolongar la modulación porque lo que se aplicaron es convencional o lo que se aplique después se dan cuenta que si yo comencé a sentir un video lo dejo ahí y al minuto ya estoy sintiendo menos o directamente no siento nada porque es acomodado se está acostumbrado porque porque se produce un periodo exactario la decoración de la membrana llega a un punto en que se regulariza o sea que se tiene que regularizar o todo eso tiene que ver con la modulación aquí se genera mucho más rápido por lo tanto existe el equipo que permite modular la frecuencia hay otro que permite modular la duración de uso tipo de utilización el cuerpo convencional fue ligado para eso le dije yo que originalmente para dolores crónicos o dolores neoplásticos porque no es constante y permanente pero existe el riesgo de sobredosificación de sobredosis donde yo podría estar todo el día usando el riesgo posible negativo de acción mi control o control de entrada la membrana si se fijan acá me da dos tipos de test de baja frecuencia test tipo puntura o test de modo de grava son muy similares aquí me habla de 2 a 10 pulsos por segundo estamos hablando de 2 a 10 trenes con rafas de 200 a 300 microsimultos de duración y aquí viene la gran diferencia la intensidad ¿cuál es? no hay un número sino que aquí tengo que ver una simulación eso lo vamos a ver en el laboratorio siguiente que es lo que comenzamos en el día jueves la diferencia entre un test convencional y un test de baja frecuencia o test tipo bus es que en el test convencional yo tengo que aumentar la intensidad hasta que se entran los miedos no debo ver ningún tipo de fasciculación mientras que si yo selecciono un test de baja frecuencia tengo que aumentar la intensidad hasta que haya una contracción visible o una fasciculación en realidad es difícil que llegue a una contracción o una tetalización como si lo hicimos con la propuesta rusa lo que ya hicimos en el primer laboratorio es un efecto éxito motor derechamente aquí no aquí aumentamos la intensidad ¿por qué? porque el técnico aumenta la intensidad es importante para que genere un efecto analgésico para dolores crónicos modulación no hay que decir el tipo de modulación pero si los tiempos son limitados ¿se fijan? el test convencional yo lo puedo usar en horas el test de baja frecuencia 20-30 minutos no van 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 por ejemplo el test de baja frecuencia que es de 1 a 4 g tiene que ver con los de 2 a 10 por eso es importante ver cuál es el autor aquí no estamos yo siempre estos cuadros yo por eso le hago acción este cuadro de Cameron porque a veces difiere por lo que está como en la diapositiva que es lo general que está sacado de placa que está sacado de Martínez Murillo que son los otros autores de lectoterapia este cuadro igualmente porque yo traje del libro digital está siempre con los naranjas y bueno lo que han pedido han revisado cámaros bueno es de la edición no vamos a poder decir la que tiene la herramienta porque estaba circulando ahí ah lo que es importantísimo cómo se genera la naranjeza bueno el convencional hay que ir control por eso es importante los parámetros por eso es importante la sensación porque estoy estimulando fibras mecánicas estoy estimulando fibras abetas por eso es que solamente tengo que llegar al toquilleo ¿por qué? porque hay control el test tipo Burs o el test de baja frecuencia tengo que ver observar más la circulación ¿por qué? porque tengo que liberar endorfinas o sea aquí no es el mecanismo no es el control no es teoría de la compuerta estamos estimulando fibras abetas este test de baja frecuencia una intensidad un poquito más alta hasta observar la circulación porque ¿cómo va a generar la analgesia? a través de la liberación de endorfinas ubicación de los electrodos obviamente un electrodo por lo menos tiene que ir en el punto doloroso puedo utilizar dejar el punto doloroso entre los dos electrodos también otra forma una forma supongo que aquí está hablando de un epicondilitis si se fijan mire dónde está ese círculo hace referencia al punto donde duele una forma es aplicar un electrodo estamos hablando de ustedes un electrodo sobre el punto doloroso y el otro indiferente tiene que estar sentado así para que haga el tipo de transferencia eléctrica lo puedo colocar acá y yo no colocarlo en el otro tuyillo tiene que estar ahí en cercanía otra forma es dejar el punto doloroso entre ambos electrodo otra forma miren acá colocarlos previamente obviamente en el sentido de la reina nerviosa yo puedo estimular la reina nerviosa y con eso tener la anestesia o la otra forma que también tiene que ver con el sistema nervioso periférico es aplicaciones del dermatoma aquí es más complejo porque claro debe de sobre estimular el dermatoma y con eso generar una anestesia entendiendo en el mismo recorrido del medio que está o que puede estar generando o presentando el tipo doloroso ¿verdad? las más comunes esas cuando se ocupa este el dolor normal cuando es más común en una ansiedad de ansia cuando el dolor cuando el paciente le refiere el producto de esa discopatía o que se yo o por ese signo el piliforme le duele el glúteo le duele también el equilibrio y por allá a veces le duele mucho más que se yo a nivel de los gastroneros y a veces le duele mucho y casi no puede ni apoyarlo porque le duele la planta ¿de dónde coloco el electro? una forma es es indicaciones bueno ¿cuál es el dolor? ¿cuál es el dolor? suena suena o se lee maravilloso si aplico un test y me diga todos esos dolores para que voy al cine mejor me compro un test y me lo aplico en la casa para que voy a tratar tanto no sé por eso nosotros como que decimos no debemos caer en el terror de decirnos ojo porque hay pacientes hay pacientes muy buenos de la luna pacientes muy buenos de la luna es que no va a aplicar esta alimento de la corriente simplemente es como un guatecito como no y se va a oferir si durante la hora la mecaniza o bajo si le regalan hay un masajito no tiene 15 minutos a los pacientes medio amen pero no me pueden dar no se va a pasar el efecto a los dos días y podemos estar todos todos los años en un momento en el mismo a mí nuestra situación se la comenté con dolor si esto es de la paciente que dice todo si esto es de la paciente lo mismo y después al final se puso a llorar y se desahogó con tensión y se mejoró mágico está viviendo esto mismo siempre la paciente estaba feliz pero no lo mejoraba todos los días y no lo acuerdo hasta el mismo y no le dio el tema más de salud mental contraindigaciones ya aquí revisar los tiempos todos los años en el práctico con nadie a revisar el práctico si los que alcanzamos ya está con uno bueno si tiene 15 tobillos y tiene un marcapazo no puede decir el profe pero es que en la debatidad dice eso es motivo de conflicto porque yo le dije sí pero le hablaré aquí mismo en la docente uno le dije que independiente que lo dije en la diapositiva les estoy hablando y diciéndoles que es una concienciación relativa no existe nada que le aplique un tens en el tobillo y si tiene un marcapazo si tiene si está embarazada claro si hay alternación y sensibilidad hay que no sé en qué zona o si es lo ven en el centro o no está en los segmentos enterados incluso como los embarazados se supone que la ley de terapia no debiese quedarse en ninguna obviamente en una región abdominal pero en la región pero los tens los tens convencionales son tan lojos son tan latientes que si se puede aplicar en la no lo más común en el centro de la lombada si lo podría aplicar en la región lombada no lo que te lo es claro si sabes en el propio vientre en la embarazada de 8 meses no voy a arrojarle pero en las nombres pero una conversión analgésica ayer en un bar y créanme que se agradece lo agradece cuando es muy intenso todo en un dolor constante aplicar con ustedes ahí siempre bien recibido bueno obviamente esto yo sí me entiendo que es embarazante 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 el hospital Es una técnica no invasiva, estamos hablando de lo tradicional, de hecho hoy en día está en moda, la aplicación mínimamente invasiva, ese concepto mínimamente invasivo, ¿sabes qué? Porque nosotros no podemos hacer procedimientos invasivos, si no aparece el colegio médico, si nos pone la mano encima. Por eso hoy aparece el concepto de procedimientos mínimamente invasivos, de la aplicación de agujas, ¿no? Electrofusión, electrológico, electroterapia con la aguja, se puede utilizar electroterapia. Bueno, lo que estamos hablando nosotros es una técnica no invasiva, la división de agujas no complejo, bajo costo, ¿ya? Eso en referencia a los PENS. Seguimos con la forma de tener PESCA. Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas. Vamos a ver las correntes interferenciales, que hoy en día, bueno, yo creo que los tres siguen siendo más que todo únicos, cualquier equipo, hasta el más básico que se muestra en la feria, les permite o le genera correntes tipo de equipo. Las correntes interferenciales que los TENS, incluso. Pero antes de eso, para no inmunear tanto nuestro equipo de terapia, vamos a ver qué se utilizan más, o se refiere más las correntes interferenciales que los TENS, incluso. Pero antes de eso, para no inmunear tanto nuestro equipo de terapia, vamos a ver qué se es un video de microamigo o ex amigo, como quieran llamarlo, o diría que juega Chiquito. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, no, no. Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Si hablamos de por qué alguien está hablando. No, 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 no. Ya, ¿por qué, por qué este video, a la placa, ¿por qué este video, lo que está como el video de la clase anterior, le decía que todo lo que tiene, que todo lo que... Esto es energéticamente, donde se supone que está en la típica, la mejor, no sé, la más fresquita, o lo que le llamamos a nivel nacional, ¿ya? Linda deportiva, si la típica, electroterámica. O sea, tan, tan obsoleta, tan, tan que nadie lo ocupa, me encantaría. Yo creo que... una campesina. una campesina, una campesina, Don Pedro Iñague, ariqueño, quien es sueldo de la selección de Chile, quien es sueldo de la selección de Chile, quien es sueldo de la selección de Chile. Pero, esto es un viejo, que no sabe cómo era. Ahí está, los que tienen buena grita, son parte de la necropatía, son parte de la necropatía. Pero bueno, en realidad, la única cosa es lo que se ocupa de la necropatía. Como les mencionaba, no está tan obsoleto. Y esto, estamos hablando de esto fue el año pasado. y se entiende que, de verdad, más allá de la persona que sea, esto que muchas veces se mal utiliza para ocupar tiempo en otras cosas, o sea, para aprovechar el riesgo de los pacientes. Sí, es una mano de la decisión. Pero se entiende que en estos casos no es así. que no tiene recursos económicos, como para tener al mejor quinesiólogo de Chile, o lo que es que tiene mejor quinesiólogo de Chile, por lo tanto, para estar haciendo cosas o procedimientos que no van a ir a la ley, Entonces, las corrientes interferenciales, tal como su nombre lo hice, es una interferencia. Vamos a generar una interferencia entre dos corrientes distintas, o dos corrientes a base. Tenemos un fenómeno ondulatorio, vamos a ver que son ondas de los trenes que se van a generar, que tienen esta forma característica que es de onda. A ver, decíamos que una corriente común es esto, el vario pulso. Si esto yo lo agarro y lo dejo como un solo pulso, o sea como un tren, me va a generar un efecto este, no estos pulsos. Esto me va a servir como corriente de base, pero finalmente el efecto que yo voy a sentir es este. Aquí vemos, oye, las corrientes interferenciales son corrientes de mediana frecuencia. Ya estamos hablando de corrientes entre los mil, las mediana frecuencia están entre los mil y los diez mil. Pues las corrientes interferenciales están entre los mil y los cuatro mil. Yo nunca voy a sentir los mil tercios, es posible que sienta dos. Ni siquiera voy a sentir uno y uno, para los mil menores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toman dos corrientes de base de dos mil hertz, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de 4 mil hertz, una corriente de cuatro mil hertz, y el equipo que me genera la corriente interferencial me da otra corriente, me genera otra corriente, o sea, en cuatro mil cien hertz. Tenemos una corriente de cuatro mil y la otra en cuatro mil cien. Hace que éstas se crucen, que se interfieran, y finalmente la resultante, entre los cuatro mil y los cuatro mil cien, ¿cuánto van a ser? Siete. Y esos cien hertz es lo que va a sentir el paciente. Entonces, vamos atrás. Tenemos una corriente de ondulatórica, como se dice, la superposición de ondas, o sea, la superposición de estas dos corrientes. Vienen aquí las dos ondas, se cruzan, y la interferencia es la primera que genera finalmente. La corriente de interferencia es una corriente alterna de forma sinusoidal, de mediana de circunstancia, 5 mil hertz. En realidad, les decía yo, lo que los equipos producen, y lo que está más comprobado, y lo que está más utilizado, con efecto analgésico, son corrientes de cuatro mil hertz. ¿Verdad? No se viene de la explicación. La línea de interferencia consiste en la aplicación de forma simultánea de dos corrientes de frecuencia media, cuyas intensidades son constantes y su frecuencia es diferente. La frecuencia es la que va variando, pero no quiere decir que la intensidad es constante, porque obviamente voy a aumentar la intensidad hasta que el paciente se interrumpiría. La intensidad va a seguir siendo la misma. El cruce o suma exposición en el cuerpo es lo que va a tener una nueva corriente, una nueva corriente de baja frecuencia de intensidad variable. Y esto es lo que va a sentir el paciente. Finalmente el paciente va a sentir el resultante de las dos corrientes. Entonces tenemos por un lado una corriente sinusoidal con una segunda corriente sinusoidal. Se cruzan estas dos y le va a generar esto. Este es el simbol característico de la corriente interferencial. Entonces tenemos la corriente de base que se ponga que son cuatro mil hertz. Al cruzarse me genera una corriente, por lo tanto aquí lo que vamos a sentir va a ser esto. Lo mismo que explicaba ahora. Una corriente de base, otra corriente de base. Lo sumamos y genera esto. Este es el símbolo. Si no dice el equipo probablemente no diga la corriente interferencial. Va a salir este símbolo. O hoy le diga IF. Que es el tránsito. Que no se le sepan. ¿Ya? La corriente interferencial. Una de las corrientes que vamos a utilizar. La corriente analgésica más utilizada hoy en día. Dentro de los O que se utilizan, la corriente de baja va a estar utilizando las corrientes interferenciales. Bueno. A todo esto vamos a ver que tiene las interferenciales. Que siempre también tienen el 2000 hertz. La podemos utilizar como un complemento de psicomotor. ¿Ya? Lo que es lo que vamos a ver es el efecto analgésico. La corriente produce modulación de dolor. Todos los efectos analgésicos que provocan el efecto de labia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué yo... Si el test genera lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué voy a jugar una interferencial? ¿O por qué se utiliza hoy en día más las interferenciales? Incluso que los test. ¿Ya? Es porque... No, no, no. Estoy buscando... ¿Cuál es o no? Bueno. Al ser corriente de mediana frecuencia, permite una mayor profundidad. Como me genera... Es cierto, es una forma de radiación en la cual yo coloco un electrodo acá. Un electrodo acá. La interferencia se va a generar, o el efecto analgésico se va a generar entre ambos. Por lo tanto, en teoría, si yo coloco un electrodo posterior y otro electrodo posterior, la analgésia se va a generar en las estructuras más profundas. ¿Ya? Esa es una de las causas. O uno de los motivos por los cuales se utiliza más las probabilidades de interferenciales. El otro motivo importante es que, al ser de mediana frecuencia, no voy a insistir nada, no es 1000, no es 1000, no es 1000, yo puedo aumentar o llegar a la intensidad mucho más alta. Ahora, ¿de qué me sirve a aumentar la intensidad más alta? Mayor cantidad de... De... De iones eléctricos. De iones eléctricos. Por lo tanto, al generar mayor carga eléctrica, obviamente el efecto va a ser mayor. Si yo doy un test, y empiezo a aumentar la intensidad en el momento en que me voy a molestar, ¿cómo me va a generar el efecto motor? Que no es especial. En cambio, con la interferencial, me voy a llegar a una intensidad más alta y va a ser mucho mejor tolerado ver el paciente. ¿Ya? Por lo tanto, donde se le mire, la interferencial, en teoría, vende haciendo mucho más efectiva, mucho más... mejor recibida de lo mismo del paciente. ¿Ya? Si hay un efecto carbánico, hay un efecto carbánico. Entonces, cuando aplicamos, seleccionamos como corriente, estamos pensando aquí en la interferencia con la resultante, porque yo cuando tengo un equipo interferencial, yo no selecciono un 4.000, el otro 4.100. Yo selecciono un 4.000, y después selecciono la modulación de la frecuencia. Se llama ANF. Yo ahora, al seleccionar la modulación de frecuencia, ahí voy a tener que seleccionar de 0 a 10, que es que de 10 a 25, de 25 a 50, de 50 a 100. Se llama cada uno de estas frecuencias, que es la que me va a generar el efecto carbánico. Por ejemplo, aquí, es más un efecto de circulación muscular, similar a lo que me genera el testigo burro, hay una observación de más circulación. Fíjate que si yo voy aumentando la frecuencia de la modulación de la frecuencia, ¿ya? Hay un componente mucho más analgésico, ¿ya? Por ejemplo, el de 50 a 100, indicaba para la siarga, los barcos, los dolores más crónicos, más... Lo que iba a decir, la estimulación de fibra cero, ¿no? No confundimos este tipo con el testigo, ¿no? Pero tienen el dolor crónico, dolor permanente, dolor constante, ¿ya? Y entre 80 a 100, obviamente, hay un efecto sedante mucho más generático, ¿ya? Efecto específico, por lo tanto, todos los cambios iólicos tienen que ver con el que se dice que es un efecto alterno, por lo tanto, está cambiándose constantemente, ¿ya? La polarización de los hidrólogos, así que no vamos a tener un efecto calvánico, pero sí puede generar un efecto estimulante, eh, de un punto de vista más general. No voy a ver acá efectos, eh, de ionización positiva, ¿cierto? Bajo el caldo, y acá de ionización negativa, sino que se va a formar en general un efecto cambiante, pero que va a provocar una activación mucho mayor. Existen tres métodos, el método tetropolar, es decir, es el de cuadro electrodo, el tetropolar con un plástico detector, que es más complejo, el otro lo ha generado mucho mayormente, y el método bipolar que es el método convencional, ¿ya? Es decir, que esto es el clásico de imagen de la interferencia. O sea, el método tetropolar tiene que ver con la medición, pero con el electrodo, pero yo lo puedo utilizar así, obviamente son dos canales distintos, pero yo puedo utilizar el efecto se genera aquí, o lo ideal del tetropolar tiene que, y obviamente la emergencia es mucho más efectiva, va a ser el método central de la interferencia de los cuatro vectores. ¿Ya? Eh, el, el, bueno, el tetropolar con el rastreo de vector tiene que ver con esto, porque, a ver, si yo lo puedo obligar, eh, por ejemplo, en el muslo, cara anterior, cara posterior, cara lateral, y se va generando la riqueza que el punto central, pero exactamente el objeto tiene que ver una correa, que también cada uno está estimulando, y el punto central, el rastreo de vector automático, lo permiten algunos equipos, es porque lo hace mucho más preciso en donde va a ser generada interferencia. El que no tiene rastreo de vector automático, obviamente, uno entiende que más o menos va a llegar al punto central, eh, del segmento donde lo estoy aplicando. Ahora, esto obviamente va a depender mucho de la calidad, si en la cara anterior es más tejido o lo que se yo, donde hay más interferencia al paso de la corriente, claramente va a variar, y quizá hay que el punto central no va a estar en un punto medio o exacto, sino que va a estar más hacia uno o hacia otro, ¿ya? Pero se entiende que en el metro tetropolar, el efecto que uno busca es que esté entre los cuatro vectores, ¿ya? ahí está lo que les decía yo, el tetropolar no va a estar en un metro automático, está constantemente en movimiento, porque está constantemente tratando de ubicar el punto medio, el punto central entre los cuatro vectores, el efecto no es tan localizado. Y el método de igualdad, el más común, ¿ya? Más fácil de utilizar, precisamente los dos vectores, todos se generan interferencias, que es donde yo voy a generar un efecto de analgésica, por lo tanto, otro de los beneficios, es que podemos generar una analgésica en estructuras más profundas, ¿ya? No se nos ocurriría, ojo, en un cólico renal, poner un interferencial y colocar un electro en el abdomen, y otro a la altura del niño derecho, que le duele, ¿ya? Que convierte una analgésica profunda, ¿ya? Estamos hablando anteriormente del sistema fútbol epilético, ¿ya? O no, voy a necesitar una cefalea para colocar un electro acá en el mundo. Contraindicaciones, aquí sí, mascapazos, neoplasia, embarazos, contraindicados, salvo que sean el tobillo, o sea, lo que sean el rodillo, pero la religión abdominal, aquí sí que no va a aplicar un interferencial, ¿por qué? Por su efecto más profundo, ¿ya? Osteosíntesis, creo que sí es negativo, ¿ya? Activamente cuando todas las osteosíntesis eran de acero, y ahí sí podría decirse que se lo dejan calentadas, se lo dejan calentadas, pero no, 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 no. Creo que no, 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 no. Si es que considero tenencial el helenorgesen, si no, al vivo tivoca. ¿Verdad? precauciones bueno, en general estas precauciones no son solamente para la interferencia y estas dos temas de positiva son correntes que se ocupan por buenas, correntes de dinámica correntes galvánicas, correntes monoporales están establecidas así se utilizaban mucho se utilizaban obviamente en articulaciones pequeñas interfalángicas y en esa descripción hay cuatro tipos de correntes de dinámica que tienen estas que son correntes rectificadas correntes monofásicas con un periodo de pausa correntes de monofásicas, cierto pero de alternancia lenta o llamada de largos periodos o esta que es de cortos periodos donde viene una alternancia menor diferenciada por separados periodos de pausa y por último las correntes travel que son he dicho muchas veces estas correntes son las denominadas correntes que generan anarquésia por contemplación palabra simple que es una corrente intensa y no digo que llegue a doler pero que es muy desagradable cosa que después cuando se interrumpe se termina tiene una analgésia posterior ese es el principio básico de la corrente central antes se utilizaba en dolores crónicos de tipo neumurano en ciáritas de dolores digamos perdón dolores persistentes cierto y no tenían una resolución espontánea y me voy a dar algún último recurso y aplicamos correntes travel correntes de más intensidad cuando había tiempo cuando no había una cuando no había habitaban correntes travel y algunos ahí llegaban a sufrir por la aplicación de en teoría y eso parece en los libros podría generar hasta alteración del control de círculo ¿ya? con ese nivel de intensidad que nos ocupa la correntes de más intensidad rara digamos una de las precauciones las precauciones que hasta el paciente podría perder el control de fintes cuando la aplicación o en comentarios ¿cierto? con el tejido tráfico ¿ya? ¿eh? ¿qué pasó ahí? ajá teoría del dolor es el valor de lo que ya vimos en en la primera unidad dudas preguntas consultas ninguna el jueves bueno ya formador de para roto astringo hoy día terminamos la primera de el primer otro próximo martes correntes como todas y el martes subsiguiente prueba de la chica gracias 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 gracias